Cristo Ferre, Adrián Marcelo presenta, Cristo Ferre, Cristo Ferre, ahí está, ahí huele, es el buen Cris, Cris TV, con un rostro, muy serio el rostro. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, me presento para todos ustedes, soy el doctor César Lozano, no, no es cierto, soy Cristian Stoveyor, me dicen ahí Cris, un placer estar de regreso más aquí con el señor Brincos Dieras, señor Jair, mucho gusto, quiero aprovechar al señor Brincos Dieras porque subió un TikTok tirándole carrilla a la raza y empezó esta teoría tonta que yo era Brincos Dieras sin maquillaje, señor puede ponerse al lado de mí para nada más, claro que sí, claro que sí, estamos en la misma habitación, estamos en la misma habitación, estamos en la misma habitación, en el mismo día, no somos, qué clase de multiverso es este. No, un placer, Adrián, por estar la tercera vez. Cris, es tu casa, tú lo sabes. Ah, está contando el tiempo más, ¿no? Sí, 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 perdón, este, ok, muy agradecido por estar la tercera vez aquí en Adrián Marcelo Presenta, eso me ayudó a mi carrera, de hecho aquí afuera estaban dos gorditas, bueno, no, gorditas es una mala palabra, es este, pues está muy despectiva, ¿no? Un tonta, mejor dicho. No, 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 estaban unos pinches marronutos, no, no es cierto, no, estaban unos chavos y, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Eres el comediante, famoso, y yo, claro, se acomodan para la foto, se quedan viendo a la otra, y me dice, te dije que sí era el costeño, te dije que sí era, y yo, pinche marrana. Marrana, pero no es cierto, digo, hay que estar feliz porque ya llegó la vacuna, ya hace dos semanas me tocó registrar a mi abuelita para la vacuna, porque mis hijos también, y me pusieron a mí a registrarla, oye, me equivoqué de página y la escribí en el Ejército Nacional, güey, ya mi abuelita, ya fuerza civil, güey, ahorita está arriba de un patrullón, ahorita ya habla con ellos, basureños, ay, bájense para abajo, que es mi labera, ya están ahí como que, pero, pero el nuevo gobernator ya los va a mandar para los jóvenes de treinta, porque ya están vacunados los de cincuenta y sesenta, o sea, para los de treinta, los van a mandar la crema para curar el corona baby, la crema para curar el coronavirus, la cremación, es un proceso que arde un poco, arde un poco, el calor mata los microbios ahí, ¿no? y pues, básicamente ya lo vamos a salvar. Qué buen día, un saludo para Robert Precioso. Y mi nombre es Quince. Este güey le sacó provecho del tramo de saliva. No supe ni cuándo empezó el tiempo ni cuándo terminó, una disculpa. No, bien, bien, buena comedia, Cré. Me gusta, me gusta mucho tu comedia, hermano. Aprovechando, si puedo entrar el gozo por ahí, vamos a estar en la Comedia Show Live junto con el señor Díaz Marcelo. Sí, de hecho, vamos a estar diecisiete de julio. Diecisiete de julio. Es correcto. Vamos a estar ahí en la Comedia Show Live. Con Góngora también. Y al señor Jorge Góngora también. Saludos a Luis Quiroz, que nos reservó ahí la fecha. Yo también estoy haciendo mis pininos en el stand-up. ¿Ya te vi? Hay que tragar, hay que tragar. Muy bien, muy bien. Hay que tragar de... Brincos. Pásale, por favor, gracias. ¡Ah, yo voy a hacer el stand-up! ¡No, yo voy a hacer el stand-up!